En el distrito se mantiene la alerta roja por lluvias, aunque el nivel del río Magdalena hoy haya registrado 4.48 metros en su caudal. Desde la Subsecretaría de Gestión de Riesgos y Desastres nos informan que para esta temporada el sector rural es el más perjudicado en corregimientos como Cienaga de Lopón y San Rafael de Chucuri, que tienen sus veredas sobre el río Magdalena. Para los barrios de Barranca Bermeja se pronostica el siguiente panorama. Para los barrios de Barranca Bermeja básicamente se ven afectados aquellas personas que han invadido los humedales, que se han metido dentro del humedal y le han restado espacio al humedal, se van a ver afectados porque los niveles de los humedales han ido ascendiendo con todos estos aguaceros y entonces como ellos le quitan espacio al humedal, obviamente se van a resultar afectados. Estamos hablando de zonas de la Comuna 3, estamos hablando de zonas de la Comuna 4, como Los Lagos, parte de Jerusalén, de Belén, que construyeron dentro del humedal. De igual manera, para evitar emergencias por deslizamientos, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres invertirá para la construcción de taludes en cinco puntos de la ciudad. Estamos haciendo gestiones a nivel nacional, con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que ellos nos colaboren financiando unos proyectos de estabilización de taludes. Tenemos cinco puntos, uno es el talud que queda entre el barrio Campestre y abajo es el Retén. Tenemos uno en el barrio Nueve de Abril, uno en el barrio El Campín, el talud que está debajo del barrio Villaplata y subiendo hacia Villareles, esa curva, por el lado de Los Cabritos, que es Minas del Paraíso. Se espera que para los próximos días se decreta alerta naranja, debido a que en municipios como Puerto Boyacá, el nivel del río Magdalena ha descendido gradualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!